Yo empecé mi militancia en la política siendo muy joven a los 12 13 años empecé a militar en mi centro de estudios mi centro de estudiantes tomé algunas responsabilidades pequeñas me acuerdo que fui secretario responsable de deporte recreación siendo muy chico no 13 años empecé a habilitar en organizaciones políticas a los 14 15 años conocí la juventud comunista en argentina y me incliné siempre para eso no para la solidaridad del compañerismo la camaradería me enamoré desde muy joven de eso y si se quiere diseño enmarcó mi vida también porque la izquierda nos ofrece un paradigma de justicia un horizonte de verdadera igualdad es la solidaridad versus el egoísmo entonces yo nunca tuve dudas nunca nunca me incliné siquiera para la derecha nunca lo tuve como una opción porque yo creo que el ser humano es solidario por naturaleza por lo tanto yo siempre me incliné para la izquierda como decía el che es sangre roja y corazón a la izquierda te voy a ser sincero bruno en rojo fue una creación accidental yo quería crear contenido en sociales principalmente porque con la pandemia toda nuestra militancia se vino abajo nos ahogó el quedarnos en nuestras casas no poder concretar nuestra militancia en nuestro centro de estudio en mi universidad en mi facultad por lo tanto yo me las ingenie para buscar otra manera distinta para llegar a mis compañeros en primer nivel pero después a toda la ciudadanía de mi provincia de argentina y bueno después a toda latinoamérica todo hispanoamérica en realidad yo buscaba qué nombre ponerme fue lo más difícil es un mes dos meses pensando qué nombre ponerme jugando viendo cómo quedaban los perfiles hasta que en un momento dije ya está estoy cansado quiero empezar soy bruno en rojo y subí un vídeo o dos vídeos le fue muy bien y generó cierta identidad en un núcleo de gente y no lo puede cambiar nunca más raro es raro es raro principalmente en este país porque claro yo soy yo creo contenido en tiktok yo llego a cuba y gente que me reconoció en la calle gente que me enviaba mensajes y me decía estás en cuba te quiero conocer dónde estás nos veamos entonces me sorprendió porque digo tiktok no funciona en cuba mi plataforma en donde yo creo contenido no funciona pero la gente lo ve la gente lo conoce la gente lo aprecia entonces es en ese momento cuando me di cuenta que realmente yo no estaba creando contenido para las aplicaciones yo estaba creando contenido para la gente que sobrepasa cualquier dependencia de redes sociales de aplicaciones porque se las ingeniaban para por medio de whatsapp de telegram de twitter de facebook de la red social o el medio que fuese hasta cara a cara mostrándose el vídeo con el celular de la otra persona que las ingeniaban para conocer el contenido para difundirlo compartirlo entonces a mí me parece que eso fue lo más enriquecedor lo más rico de la creación de contenido y bueno yo creo que también es lo más extraño para uno porque yo hace un año no hacía nada de esto hace un año era un militante más de base sin ningún tipo de responsabilidad que ahora sí la tengo y me encontraba en una situación totalmente distinta y ahora estoy aquí en cuba pasaron cosas increíbles estamos en este momento en la zona económica especial de desarrollo del mariel acabamos de salir de las de la última jornada del coloquio internacional patria estamos en el establecimiento penitenciario mujeres de occidente muy extraño tenemos con nosotros al presidente de la república de cuba miguel díaz en él también estamos con mi gran amigo bruno lo nazi y ahora vamos a hacerles una serie de preguntas al presidente de la república de cuba porque nos parece muy interesante conocer el proceso social cubano y principalmente la cercanía con el pueblo de cuba y como no vamos a ser solidario con cuba si el pueblo argentino está profundamente hermanado con el pueblo cubano en las intervenciones los compañeros que vinieron antes de mí se el presidente de cuba y con un gran abrazo y con un gran movilización y con un gran abrazo y una gran movilización por el cuarto aniversario del cordobazo y que el pueblo si le dieron hermano entre nuestros pueblos sino que ahora con la práctica solidaria del centro oftalmológico che Guevara en esa práctica solidaria continuó en nuestro país rescatando la lista de millones de argentinos Formo parte del movimiento argentino de solidaridad con Cuba, eso es una cuestión que me marcó mucho a mí. Yo hace dos años, en el 2020, enero y febrero del 2020, justo antes de que comience la pandemia, de hecho, bueno, fue dos semanas antes, yo llego aquí a Cuba a formar parte de la 27 Brigada Suramericana de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba. Estuvimos con compañeros de Brasil, de Chile, de Uruguay y de mi país, de Argentina. Y conocimos Cuba desde el trabajo voluntario, desde el trabajo cederista, desde la organización de base. Y en ese momento yo creo que de cierta manera me enamoré del proceso cubano, me enamoré de su pueblo, de su resistencia, de su lucha, de sus convicciones, de su compromiso y de su voluntad transformadora. De que con lo poquito que tenemos, vamos a hacer mucho. Entonces, yo creo que eso fue lo que en primer momento me enamoró. Yo era más joven, tenía, en ese momento tenía 17 años, era menor de edad. Conocí Cuba en ese momento, volví, comenzó la pandemia, se recrudeció el bloqueo, se recrudeció la situación, se recrudeció el ataque a Cuba. En gran medida en las redes sociales, en los medios de comunicación. Yo sentí una responsabilidad muy grande en defender a ese pueblo que tan bien me acertó, que tan bien me trató, que tan bien me enseñó su propio proceso, su propia lucha, su propia historia. Y sentí esa responsabilidad de defenderlo ante tantos ataques, ante tanto acecho, ante tanto acoso. Y así lo hizo. Esto es increíble. La cuarta vacuna con mayor eficacia contra la COVID-19 en todo el mundo es latinoamericana. Con mayor eficacia que la Sputnik, la Sinopharm o la AstraZeneca, está la vacuna Abdala, cubana. Estoy cansado de escuchar mentiras sobre esto. Prensa argentina, el diario La Nación, una multitudinaria inédita protesta en las calles sorprende al régimen cubano. Bueno, mirá la foto. Como que esa gente me suena mucho. ¿Dónde la vi antes? ¡Es la gente! ¡Es la gente! ¡Es la gente! ¡Es la gente! O sea, ¿ponen fotos de marchas a favor del gobierno para mostrar masivas movilizaciones en contra del gobierno? Yo creo que principalmente hay una cuestión en torno a la unidad. Muy importante. Que aquí está muy presente. Que le enseñó ni más ni menos que el comandante en jefe. Yo creo que la unidad es fundamental. Y nosotros solemos caer en sectarismos, en dogmatismos, desde los países en donde no hemos tenido estos procesos revolucionarios y no hemos tenido que soportar también las consecuencias de llevar a cabo un proceso revolucionario. Es decir, no hemos tenido que resistir el ataque constante, la búsqueda también de división constante. Yo creo que desde una posición de comodidad nosotros nos dividimos, nos peleamos entre los nuestros y no aportamos a la lucha de un mundo mejor realmente. Entonces yo creo que ese es el principal problema, además de ciertos pensamientos que nos suelen restar realmente. Aquí hablamos mucho de las redes sociales. Yo creo que hay un sector de la izquierda, que no es toda, por suerte, estamos también nosotros, están ustedes, que hacen un gran trabajo. Hay un sector de la izquierda que cae en un discurso del intelectualismo, digamos. De que es una izquierda intelectual, que sabe mucho, que es la persona que lee. Y claro, si vas a un trabajador y le llevas el capital, nosotros tenemos que dejar ese tipo de discursos. Con esos mismos discursos nos atacan a nosotros y nos dicen que en redes sociales replicamos la lógica del enemigo. Replicamos su lógica del consumo. Y es que jamás vamos a transformar esas lógicas si no las transformamos desde dentro. Si no las transformamos desde lo que la gente ve, desde lo que los jóvenes ven. Nosotros ingresamos, si se quiere, en la boca del lobo, que son las redes sociales, e intentamos destruir, intentamos generar una alternativa ante esas lógicas de consumo. Y le brindamos a la gente un consumo distinto. Informarse, estudiar, reflexionar. Pero lo hacemos desde dentro. Hoy en día, nuestras herramientas de trabajo, que yo lo digo, esta es mi herramienta de trabajo. Mi única herramienta de trabajo, absolutamente artesana. Con esto llegamos a miles de personas. Hoy en día, estas son nuestras armas para la gran batalla de ideas que tenemos que dar. Yo creo que lo fundamental es la prueba y el error. Yo me equivoqué mucho. Mis primeros contenidos no eran buenos. Yo acepto, eran pésimos, la verdad. Y si buscan, quizás en YouTube lo pueden encontrar, estaba por ahí perdido. Realmente era un contenido malo. Era un contenido que yo hoy en día no vería, por ejemplo. Pero con esa misma creación, me fui dando cuenta de qué era lo que, si se quiere, lo más estético, lo más dinámico, lo más atractivo a la gente. E intenté convertir eso en un producto que realmente transforme el pensamiento, el sentido común de la gente. Mediante la exposición. Yo siempre intento exponer situaciones. Las grandes injusticias que vivimos en Argentina, por ejemplo. Las campañas y ataques mediáticos que sufre Cuba. Entonces yo, mediante la exposición, intento mostrar, si se quiere, la realidad del mundo. Y cada uno tiene sus propias lógicas, sus propias perspectivas de cómo dar la comunicación. En esto hay infinidad de opiniones, hay infinidad de experiencias también. Y yo creo que cada uno, si se quiere, hace la suya. Pero principalmente esto, la prueba y el error. No tengamos miedo en equivocarnos. Esta cuestión de la vergüenza es pasajera. Es el espacio de disputa, quizás uno de los más importantes en este momento. Las redes sociales, que en muchos casos hasta sustituyen para los más jóvenes a lo que eran los medios de comunicación. Y es muy importante que nosotros, nosotras, podamos generar plataformas digitales de difusión. Primero, darnos cuenta que esas son las lógicas del enemigo. Y que es lo que estamos combatiendo. Yo jamás vi a alguien de nuestro lado compartiendo esas acciones. Insultando, dañando. Y más con esta obsesión que tienen ellos de hacerlo. Porque quieren destruir nuestras plataformas, quieren destruir nuestra autoestima, nuestra voluntad de transformar al mundo. Entonces, mientras más rápido entendamos que esas son sus lógicas, más rápido lo vamos a soportar, más rápido lo vamos a saber manejar. Y es lo que tenemos que, si se quiere, sufrir para dar esta batalla. Y es fundamental darlo. Por lo tanto, por más que nos insulten, por más que nos busquen dañar, por más que se las ingenien de mil maneras para hacerlo, además. Averiguando nuestros números de teléfono, atacándonos hasta por mail. Nosotros tenemos que salir. Entonces, mientras más rápido comprendemos eso, menos daño nos hacen. No digo que no nos hagan daño. Porque somos seres humanos. Por supuesto que tenemos sentimientos, no cualquier otra persona. Pero tenemos que salir de nuestra batalla. Cuando entendemos eso, si se quiere, para ellos al menos, somos indestructibles. A mí me gusta mucho la gente. Me gusta mucho compartir. Realmente conocimos amigos y nos reencontramos con amigos. Conocimos en viajes anteriores. Y eso me parece lo más importante de este país. La calidez, digamos. Nos estaban esperando. Exactamente nos estaban esperando. Y el mensaje que acá nos falta de, si necesitas algo, hablame. Contá conmigo. Por decenas de mensajes se ha recibido así. Entonces esa calidez, esa solidaridad, yo lo estoy acá. También bueno, es un país precioso. El paisaje tanto urbano como natural, precioso. Música. Es un país muy bonito el que tienen. Muy bonito. Por eso también tienen la gran responsabilidad de cuidar. Música. Música. Gracias por ver el video.